Cuando yo estoy pensando en ti Amor es lo que más fuerte sale de mí Por eso yo siempre vivo tan feliz Pues tú eres lo que yo más quiero para mí Cuando yo me voy para Medellín En cada montaña yo dibujo otros ojos de ti Y si yo me voy para Bogotá también allá Esa sabana bella de ti me hace recordar Y he recorrido el mundo entero y jamás Te digo que he visto una cosa más bella que tu mirar Te digo que he visto la luna de noche abajo en el mar Pero jamás he visto una cosa más bella que tu mirar Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca Y tu carita de coqueta A la final lo que me gusta a mí Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí Ayer hacía mucho, mucho, pero mucho calor Y yo sentía frío porque no tenía todo tu amor Hoy en cambio hace frío y siento mucho calor Porque estás tú de nuevo conmigo mi gran amor Y es que he recorrido el mundo entero y jamás Te digo que he visto una cosa más bella que tu mirar Te digo que he visto la luna de noche abajo en el mar Pero jamás he visto una cosa más bella que tu mirar Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí Y son tus ojos, tu sonrisa y tu boca Y tu carita de coqueta A la final lo que me gusta a mí Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí